¿Qué proyectos tiene o está valorando para terminar con la grave situación de abandono total en la que se encuentra la ciudad de vacaciones de Perlora? Señor Palacios, como ya he manifestado en anteriores ocasiones, recientemente, la gestión de la ciudad residencial de Perlora está dentro de las competencias de la Dirección General de Patrimonio y Juego, dependiente de la Consejería de Hacienda, al no estar su uso afectado a ninguna consejería. Es decir, la ciudad residencial ya no está afectada a un uso turístico, lo que abre la posibilidad a que esta infraestructura pueda realizar otra función que no sea la turística. Lo que sí puede decirle con respecto a la situación que usted califica como de grave abandono, y así los puse la pasada semana en la Comisión de Cultura, es que el Gobierno, en concreto la Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio y Juego, ha realizado una importante inversión para mantenimiento, conservación y seguridad de la ciudad residencial. En 2020 se ha invertido en la puesta a punto de zonas deportivas y recreativas y actuaciones en materia de accesibilidad, alcanzando las inversiones por estas actuaciones una cifra de 80.000 euros, que unidos al 1.735.998 euros que se han destinado desde 2012 hasta la fecha actual, para su mantenimiento y conservación y seguridad se acercan, como ve usted, casi a los dos millones. Con respecto a propuestas, pues en la última década, es cierto, han sido diversas las propuestas que se han realizado, desde la iniciativa privada y desde las formaciones políticas, pero pasan por acometer inversiones muy elevadas. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, está dispuesto a escuchar las distintas opciones, proyectos y planteamientos, con el fin de que pueda ponerse en valor toda la potencialidad que sin duda tiene la ciudad residencial de Perlura. Mientras, está realizando un esfuerzo de mantenimiento y conservación que ha permitido consolidar los 350.000 metros cuadrados de superficie como una zona de esparcimiento y área recreativa y atenuar, en la medida de lo posible, su deterioro. Sobre la ciudad de Vacaciones de Perlura hay muchas incertidumbres, pero también hay muchas certezas. Voy a citar tres solamente. La primera certeza. 350.000 metros cuadrados de titularidad pública, con cientos de viviendas en un parásinatural incomparable, están sufriendo una muerte llenta y silenciosa con un nivel de deterioro próximo al punto de no retorno. La segunda certeza. Les competencias sobre la ciudad presllalaronse a la Consejería de Hacienda, lo que amuesa simple y llanamente que el Gobierno de Asturias no tiene ni una sola idea ni una sola alternativa. El su único proyecto de Perlura lle vendela a cualquier postor, incluso regalala, con tal de sacársela de arriba. La tercera certeza. El Gobierno de Asturias es incapaz de mantener y conservar la ciudad de Perlura de forma adecuada y resulta increíble que medio millón de euros al año no valgan absolutamente para casi nada. En todo caso, para convertir la ciudad de Perlura en la reserva de velutines más grande, probablemente, del Estado español. Más, además, que para allargar una agonía ante la inacción y la pasividad de quienes deberían estar protegiendo un bien de toles asturianes y asturianos, que fue desangrándose progresivamente. Tener un espacio público a Sina, en esas condiciones, lle llamentable, como también lo lle la incapacidad para presentar un proyecto viable y de futuro. Perlura ocurre el peligro de convertirse, sin un lo llellá, en un monumento a la incompetencia y a la inoperancia, y no puede seguir así. Perlura, los vecinos, las asociaciones del Consejo y la comarca, reclamen que se dote de uso al equipamiento para generar actividad y riqueza económica, que se encuentre una solución estable en el tiempo, que se busque una forma eficaz de dotar al espacio de un uso que lo convierta en una fonte de empleo y un motor económico para carreño y para asturias. Perlura tiene grandes potencialidades que, en estos tiempos de pandemia, tienen un valor añadido portar en una zona natural a Llau de la Costa, con excelentes comunicaciones y con espacio para desarrollar milenta actividades. Señora consellera, queremos conocer los dos proyectos concretos. Queremos saber qué están haciendo ustedes para resolver la situación que carez Perlura, porque los años van pasando y la sentencia a muerte paez a punto cumplirse. Desde Podemos Asturias tenemos propuestas y alternativas para hablar, reflexionar y ponerse a traballar. La ciudad de vacaciones de Perlura, de titularidad pública y así tiene que seguir siendo, tiene que tener un aprovechamiento turístico y de ocio para la ciudadanía y para los sus visitantes. Pero, además, por ubicación idónea de sus excelentes comunicaciones y la su composición, podría ser un espacio per bono para el desarrollo de proyectos de alto impacto económico. La rehabilitación de Perlura, como espacio de ocio público, deba servir al mismo tiempo para convertirla en un lugar a falla y aizú para la instalación de empresas de base tecnológica. Diba ser una apuesta clara y ambiciosa para convertir al Consello de Carreño en un polo de desarrollo económico de la industria del conocimiento y referencia estatal. Señora consellera, Perlura necesita alternativas, decisión y voluntad política para garantizar el son futuro. La ciudad de vacaciones de Perlura y una herida abierta en el Consello de Carreño, en la comarca y en todas las turias. Diba ser un fracaso colectivo per grande que no se encuentre una solución en antes de que la su situación sea irreversible y alcance un punto de no retorno. Muchas gracias. Señor Palacios, yo le acabo de decir que no es competencia de la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo la gestión de la ciudad residencial de Perlura, pero como parte del Gobierno, por supuesto, asumo que la implicación de la consellería en este caso tiene que ser una implicación también evidente. Pero usted comprenderá también, comprenderá perfectamente, por razones evidentes, que en este momento plantear una gestión integral desde lo público con la inmensa inversión, que eso significa, de reconversión, pues no es muy factible. Pero, desde luego, yo no recibo personalmente ni el equipo de la consejería, recibimos las propuestas que pueda haber a lo largo de este tiempo que llevamos en el Gobierno sobre planes sobre Perlura, porque no es nuestra competencia. Por lo tanto, no es habitual que una consejería que no tiene competencia sobre un equipamiento sobre un complejo, como este caso es de la ciudad residencial, reciba propuestas. Todas las que puedo conocer son como, obviamente, puede ser parte del Gobierno. Pero yo le digo y le reitero que estamos abiertos, como no podía ser de otra manera, a recibir las propuestas que tanto la iniciativa privada, como desde aquí, desde el Parlamento, como desde ustedes, que dicen que tienen propuestas, todas las propuestas aquellas que sean a debatir, a mejorar, a pensar de una forma común, porque también estamos convencidos de que Perlora, la ciudad residencial, es de todos y de todas las asturianas. Y, como tal, no solo para el Consejo donde se ubica, sino para todas las asturias, tiene esa vinculación emocional tan importante. Y esas propuestas tienen que ser propuestas, desde luego, avaladas por una grandísima inversión económica que es inevitable, como todos sabemos, en una extensión de 350.000 metros cuadrados y todas esas construcciones. Muchas gracias, señor presidente.